Me tenia peor con la parte, hay que ver con que estamos juntos ¡Ah! ¡Uy! Menos mal Estoy gay de mierda No Toma, toma, toma Me releguí toda pero es mi favor No se va a necesitar nada de ese Es un perro pelotudo, apretá a la hora de la crucha atrapada